Hola, soy Maya Paz y quiero invitarles a que se suscriban al canal de 4K Brothers en YouTube y que nos puedan buscar en nuestra página de Facebook como Jason Brothers. También quiero aprovechar para desearles que pasen una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo 2020. Hola amigos, les saluda Giovanni Maldonado con una pequeña invitación para que nos puedan seguir en redes sociales como 4K Brothers, ya que contamos con contenido súper apropiado para ustedes y de alta calidad. Y desde ya, feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Hola, mis gente linda, mi nombre es Wendy Duatka. Solo para las dos grabas que nos sigan en nuestra página de Facebook como Jason Brothers y en nuestra página de YouTube como 4K Brothers. También quiero desearles Feliz Navidad y próspero Año Nuevo y estén pendientes que este año traemos nuevas aventuras. ¿Qué onda y cómo están? Los saluda aquí su amigo Oscar Alpesures. Al final les doy una cordial invitación a que nos sigan en Facebook como Jason Brothers y se suscriban a nuestro canal de YouTube como 4K Brothers, donde pueden encontrar contenido para todo público y de buen entretenimiento. También los invito a que me sigan en mis redes sociales como Oscar Alpesures, tanto en Facebook, Instagram y YouTube. Y desde ya les deseo una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. ¿Qué onda y qué onda y qué onda y qué onda? ¿Qué onda y qué onda y qué onda y qué onda y qué onda? Yo soy Chonzy Paz y pues los quiero invitar a que ustedes formen parte de nuestra gran familia de 4K Brothers. Pues también quiero decirles que nos puedan seguir en nuestras redes sociales como Instagram, Facebook, Twitter. No se pierdan cada uno de nuestros videos, tenemos contenido nuevo, Tenemos retos nuevos, tenemos nuevos integrantes Y pues esta gran familia está creciendo cada día más Y esperemos que tú seas parte de nosotros ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Soy Ayer García Quiero invitarlos a que se suscriban al canal de 4K Brothers en YouTube A igual manera en Facebook como Jason Brothers También me pueden seguir en todas mis redes sociales como Ayer García Y desearles una feliz Navidad y un próximo Año Nuevo 2020 Que Dios los bendiga chicos Hola soy Año Oliva Y la Año Oliva Quiero invitarles a que se suscriban al canal de 4K Brothers En YouTube y que nos puedan buscar en Facebook como Jason Brothers Que pasen una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!